Y hablando del tráfico, hoy la Ciudad de México está particularmente convulsionada desde el punto de vista de la movilidad. Todos hemos hecho más tiempo de lo que solemos hacer y todo el mundo me dice, en vez de hacer media hora, hice una hora. ¿Por qué? Porque hay muchas manifestaciones de mexicanos que están felices con lo que pasa. Por eso se manifiestan. Sí, claro. Porque están felices, que esas autoridades federales, estatales y municipales no dan una. Es increíble que la gente tenga que salir bloquear carreteras porque no hay agua. O porque desaparecieron siete niños en Zacatecas y nadie les toma la llamada. Claro. Bueno, es que Zacatecas no tiene gobierno. Tiene a un... Tiene al... Tal vez al menos dotado de los... No sé cuál... Al menos dotado de los Monreal está gobernando Zacatecas. Sí, qué cosa tan terrible. Hablo mentalmente dotado, no me malinterpreten. Digo... Yo no lo conozco. Cada quien piensa lo que piensa. Por eso lo aclaro. A ver, mientras que la carrera política de su ex jefe y mentor, Marcelo Ebrard, va en franca caída, la de Mario Delgado va en pleno ascenso. Ayer se descartó para competir por la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y así lo dijo, y cito a Mario. Siempre he tenido el sueño de llegar a ser un buen gobernante de la ciudad. Sin embargo, hoy tengo un sueño más grande. Contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta. Y aquí está la frase, la frase. Entre competir por la Ciudad de México y ganar el país con Morena, prefiero lo segundo. Aquí yo ya había dicho, y nadie me quería creer, que él no iba a ir para esto. Y ayer ya lo oficializó. Yo creo que su decisión es acertada. Aceptó que sería inútil competir por dicha candidatura contra Omar García Harfuch, el ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que es la persona que la dueña del bastón de mando del movimiento de la 4T, Claudia Sheinbaum, quiere ver como su sucesor. Enfrente del gobierno de la Ciudad de México. Entonces yo creo que Mario dijo, ¿para qué hago papelitos como el de Adán Augusto López? Hacer el ridículo, ¿no? Entonces no me la voy a creer y no va por aquí. García Harfuch, obviamente, en la mayoría de las encuestas que he visto hasta ahorita, va 10 puntos arriba, 8 puntos arriba, en una va 20 puntos arriba, ya saben cómo están encuestas. Arriba de Clarita Brugada, quien es la, dicen, la candidata del ex dueño del bastón de mando de la 4T, el presidente López Obrador. El Universal publicó ayer una encuesta realizada del 21 al 23 de septiembre, se la hizo Buendía y Márquez, y la pregunta, ¿a quién prefiere que sea el candidato o candidato de Morena para jefe de gobierno de la Ciudad de México? 33% de los encuestados respondió que García Harfuch. 20% que Brugada. 12% que han de estar locos. Opinaron que el impresentable subsecretario de Salud, conocido como el Doctor Muerte, prefiero no pronunciar el nombre de un villano como él. 6% por Mario Delgado, recibiendo 5% más de las preferencias a otras personas. Delgado es un hombre de números, es economista. Fue secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México cuando su patrón era Marcelo Ebrard. Y creo que se lo ve muy pragmático, ¿no? Y dijo, a ver, no voy a ningún lado. O sea, el pragmatismo que le faltó a Marcelo Ebrard le ha sobrado a Mario Delgado. Hay que decirlo. Al decir que su mayor sueño es contribuir a que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta, pues nos está dejando ver de que va a seguir siendo presidente él de Morena, cargo que va a ocupar hasta el año que entra. Entonces, él será el responsable de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Y si gana Claudia, lo cual hoy, a menos de que haya un evento catastrófico, todo indica que ya va a ganar la presidencia, pues él podrá ser un secretario de Estado. ¿Qué ocurría en los tiempos del PRI? Que el presidente del PRI, cuando llegaba el nuevo presidente de la República, él automáticamente era nombrado secretario de Estado. Aquí tengo una lista. Porfirio Muñoz Ledo fue secretario de Educación Pública de José López Portillo. Pedro Geda Paullada fue secretario de Pesca de Miguel de la Madrid. Jorge de la Vega Domínguez fue secretario de Agricultura con Carlos Salinas. Ignacio Pichardo fue secretario de Energía con Ernesto Cedillo. Y Pedro Joaquín Coldwell fue secretario de Energía de Enrique Peña Nieto. ¿Pasará lo mismo? ¿Hay una secretaría de Estado en el futuro de Mario? ¿La pregunta? No, no, no. Puede ser, ¿no? Puede ser. Tan estaba como una posibilidad seria que él se moviera a otra posición que Adán Augusto, dicen, como esto se comenta, se rumora, se menciona, que Adán Augusto ya se había preparado para ser presidente nacional de Morena e hizo su berrinche. Y creo que... ¿Quién le da esa información a Adán Augusto? Tiene un asesor político bastante defectuoso. A dirá que le da las cartas. Sí, a ver, voy a hacer una bola de cristal. El mismo que le dijo que tenía posibilidades. Ahora, no hay que descartar a Clara Brugada, ¿eh? Y no la descartaría por una razón. Hizo un muy buen papel en Iztapalapa. Hay un gran reconocimiento hacia ella. Creó un esquema que se llama Utopías, donde ha involucrado a muchísima gente. Ha logrado cohesionar el tejido social en una delegación o una alcaldía. ¿Sabrá que ve cuáles son los índices delincuenciales? Porque cuando hay alto índice delincuencial es que no hay una buena fibra social funcionando. Pero eso ya tenía muchos años. La verdad es que Iztapalapa desde siempre ha estado mal calificado. Y bueno, yo me atrevo a decir que a ella ha hecho un buen papel. Y no hay que olvidar... Si no más que ella no es la delfina de quien manda. Tú estás olvidando de un factor fundamental que se llama Claudia Sheinbaum. Ese es el factor. Digo, a menos de que seamos mal pensados y que la encuesta y todo este asunto... Y además fuera de Iztapalapa, yo no sé cuánta gente conozca clarita. Ese es el problema. Que además llegó porque renunció Juanito. Bueno. Acuérdate que otro ganó la delegación le hicieron manita de puerco y renunció para que ella pudiera entrar. Digo... No hay que olvidar ese detalle. Son detalles. Yo tengo muy buena memoria para esos detalles. Pero lo otro es que... Estamos hablando de la interna de Morena. Todavía falta ver quién pone enfrente. Y yo diría, a pesar de que en los últimos días hay esta cosa como de, hombre, no va a haber elección competida. Todo es lo más importante, lo que pasa en el interior de Morena. Yo creo que vamos a ver elecciones mucho más competidas. Es que el PAN se están peleando. Ahí está el problema. Pero hay tiempo para cicatrizar. Hay tiempo, ojalá. Está el delegado Benito Juárez y está Lía Limón, que es la delegada en... En Gustavo Madero. En Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón. Ellos dos son los que la están. Y Adrián Rubalcaba, incluso... No, yo diría que está... Adrián Rubalcaba es un rancherito que estaba en Coajimalpa, que le gusta vestirse como policía. ¿No? Ya sabes. Tomarse fotos encuerado en la regadera. Digo, ¿por qué es...? Digo, se hizo famosa esa foto. Porque está bonito, entonces... Ahí lo veías, así, enseñando músculo en la regadera, por favor. Entonces, yo diría... Y quiero que no es fuera de Coajimalpa, ¿no? Las internas van a poner en la balanza qué tan real fue el bastón de mando, la entrega de bastón de mando. Pienso que es un tema bien interesante. Pero, de todos modos, creo que hay competencia real en Ciudad de México. El 21 dejó muy claro hasta qué punto hay una parte de la ciudad que quiere ya un cambio después de 23 años de gobierno de la izquierda. Pues empezaron en 97, imagínate. Con Cuauhtémoc Cárdenas. Son 26 años de gobierno de izquierda. Sí, pero yo me pongo a ver los programas sociales y el apoyo a la tercera edad, el apoyo a la primaria, secundaria, a la prepa, apoyo a mujeres solteras. No, no, no. Hay un muro de contención que se llama programas sociales y mi lógica dice quién va a querer arriesgar un programa social. ¿Quién quiere arriesgar lo conocido más o menos bueno por lo muy bueno por conocer? Yo creo que en este momento Ciudad de México lo mejor que ofrece es seguridad pública comparado con el país, más que los programas sociales. ¿Y quién era responsable? Garfush. Ese es el... La jugada tiene mucho que ver con un candidato no tan relacionado con Morena. Acaba de afiliarse recién apenas. Pero detectan que sí hay un voto de rechazo a Morena. Claro. Un hartazgo con la izquierda. Es hecho, es un hecho. Pero genera confianza Omar García Garfush, la verdad. Después del atentado que sufrió, que la libró y siguió trabajando bien, porque hay que reconocerle que lo hizo muy bien, creo que es un buen candidato. E hizo bien Mario Delgado. Bueno, y esto empezó con Mario Delgado. Yo sí lo veo en el gabinete, en caso no muy lejano, de que gane Claudia la presidencia. La pregunta es si le tocara una secretaría de pesca como J. Paullado o una secretaría importante. Bueno, él ya fue secretario de finanzas del gobierno de la Ciudad de México. Le pueden dar algo muy económico. Sí. Debe ser, vamos a ver. ¿Cuándo la secretaría de pesca? Que es muy económico. No más yo, mi recomendación a Mario, a Mario, es de que, es de que, él no consulte la misma bola de cristal que consulta a Dan Augusto López. Que le pida la dirección de... Aunque te la regale, no la consultes Mario. Mensajes. No, no la consultas Mario.